Hola mi queridísimo Scorpio, bienvenido de nuevo a este tu canal, mi canal siempre es un placer tenerte aquí conmigo vídeo tras vídeo Antes de comenzar pues me gustaría darte las gracias a ti y a todos los que hacen de este canal algo tan especial Con vuestros likes, vuestros comentarios y todas vuestras suscripciones que de verdad me llegan al corazón Si lo estás descubriendo por primera vez pues te invito a que te quedes porque estoy segura de que vas a encontrar un mensaje importante y poderoso Vamos a ver mi queridísimo Scorpio, es posible que durante esta semana pues te enteres de algo que no te va a gustar Es como que algo te va, te enteras y eso te va a producir pues algo de dolor, te va a producir confusión, te va a producir como que te va a doler mucho eso que te enteres Es muy posible que también tengas un desgaste a nivel energético porque me siento bastante agotada ahora con tu lectura, con tu energía Y es probable que tengas que tomar una decisión al respecto con todo lo que se te está presentando o se te va a presentar durante este mes, durante estos próximos meses Vamos a ver de qué se trata todo esto y mucho más Así que te invito a que te quedes hasta el final del vídeo para que no te pierdas absolutamente nada y que encuentres esa respuesta que te está inquietando a ese agotamiento que estás padeciendo Muy bien, una cartita para Scorpio por favor Muy bien, vamos a ver Fíjate que nos sale el 5 de espadas, mi queridísimo Scorpio Fíjate que vemos ahí pues vemos a una mariposa, vale, o a una polilla, no sé, un bicho volando Y que está viendo, pues no está viendo las demás que se le están atacando Simplemente él está viendo pues las espadas, no está viendo, no está ampliando la visión Esta carta nos indica que vas a vivir una situación un poquito desagradable Y que esa situación va a afectar a dos partes, a ti y a otra parte más No sé de qué situación se trata, pero vas a vivir esa situación un poquito desagradable Es como que va a haber algún conflicto, de algo te vas a enterar, algún chisme, alguna abladuría Alguien está hablando de ti y eso va a hacer que te enteres, o sea, te vas a enterar de eso Y eso que te va a traer, te va a traer que tomes la decisión que tienes que tomar El ampliar esa visión, ¿por qué? Porque ahora mismo es como que estás muy enfocado en algo y no estás viendo más allá Es como los toros, ¿no? Que le ponen aquí en los ojos, no sé cómo se llama Si alguien sabe cómo se llama, pues que me lo deje en comentarios Porque ahora mismo no me acuerdo cómo se llama Lo que le ponen en los ojos para que a los caballos, a los toros, ¿no? Para que no vean los laterales, sino que miren hacia el frente Y vayan hacia el frente a los caballos, a los burros, a las mulas, ¿no? Todo eso Entonces, déjame en comentarios cómo se llama porque no lo sé Ahora mismo Estás viendo como eso, como un toro, como un caballo, ¿no? Que no está viendo nada más que lo de enfrente No ve lo que pasa a su alrededor No ve lo que está pasando ni delante, ni detrás, ni en los laterales Entonces, esta carta nos viene a decir que amplíes esa visión ¿Que te vas a enterar de algo? Sí Y eso que tú te vayas a enterar, ese chisme que te llegue a tus oídos O esa blauduría O esos rumores que tú te vas a enterar de eso No te va a sentar muy bien Y a partir de ahí vas a tomar una determinación con esa situación Por eso, va a ser un poquito desagradable Y que va a afectar a dos partes Así que, mi queridísimo Scorpio, pues así empezamos tu lectura de esta semana Como estamos bajo la energía de la luna llena en el signo de Virgo Pues es muy probable que veas lo que está pasando Porque fíjate que luego nos sale la sota de espadas Es muy probable que tenga que ver ese conflicto con alguna persona joven Porque las sotas de espadas representan a eso A personas jóvenes, aparte de ser mensajeras Esta sota la vemos ahí con la espada en alto Vemos que también lleva un águila Ahí colgando Es que nos está indicando que tienes que ampliar Esa visión que te decía con esa óptica estrecha Pues es momento de ampliar Nos lo confirma la sota Y vas a aprender de todas esas situaciones complicadas Que vas a vivir de aquí a estas semanas Estos meses Efectivamente te enteras de algún chisme Algún chisme llega a tus oídos Y es muy probable que ese chisme te abra los ojos Como te he dicho antes Una situación complicada Y de esa situación complicada Vas a aprender Y vas a salir mucho más fortalecido Esta carta, la sota de espadas Que es mensajera Nos indica que tienes que investigar Tienes que investigar Que es ese chisme Si es verdad, no es verdad Se lo han inventado Porque quieren hacer daño Es verdad No sé Averigua ese chisme O de eso que te vas a enterar Si es cierto o no es cierto Antes de tomar una decisión Observa Pero observa todo lo que pasa a tu alrededor No solo lo que tienes delante ¿Vale? Y comunica Comunica todo lo que tú necesites comunicar Y a partir de ahí Toma acción Vamos a ver ¿Qué más nos quieren seguir diciendo para ti? Las cartas del tarot Muy bien Una cartita para Scorpio por favor Recuerda que estas lecturas son generales Así que agarra lo que más te resuene Y el resto pues deja que el universo se lo lleve También que es para Scorpio De Sol, Luna, Ascendente y Venus El Sol es tu esencia La Luna son tus emociones El Ascendente Como te muestras O como te ven los demás Y Venus El amor que recibes Que das O te das a ti mismo Por eso es muy importante Que chequees la lectura De tu Ascendente Bien para complementar esta O porque te estás moviendo En esa energía Mira El 3 de espadas El arcano mayor Número 18 La carta de la luna La carta de Piscis Y el 9 de bastos En la base se nos queda Fíjate La reina de espadas Esta carta La reina de espadas Como bien te he dicho antes Las otras representan a personas jóvenes Pues los reyes y las reinas Representan a personas adultas Muy pero que muy sabias Sabias por lo que han vivido en la vida Que pueden estar en tu vida O que pueden aparecer en ella Fíjate que también tiene ahí una mariposa Vale O sea es que nos viene a decir Que viene a ayudarte A pegar esa gran transformación Esta reina Esta reina dice las cosas claras Y le da exactamente igual Es muy probable que tengas que aprender de ella Es una reina que va directamente al grano Es muy independiente Y tiene mucha claridad Pero también viene a decirte Que hagas caso a tu intuición Y que te abandones ese autoengaño O esas fantasías Que puedas estar teniendo en la cabeza ¿Por qué? Porque tienes que mirar a tu corazón Y a tu alma Porque ahí está la respuesta Usa tu inteligencia Y sobre todo Expresa Exprésate lo que sientes Mi queridísimo Scorpio Porque creo que en la anterior lectura Me pasó lo mismo contigo ¿No? Que necesitas expresar Porque no estás expresando Realmente ¿Qué es lo que tú quieres? Es como que te sientes que si te expresas Vas a ser muy pero que muy duro Y no es así Tienes que expresarte Porque si no Sí que estás siendo duro Pero contigo mismo No con los demás Y efectivamente Porque mira que nos sale El tres de espadas Hay un dolor Algo te va a romper el corazón Quizás ese chisme Esa blabaduría De la que te vas a enterar Sea relacionada con tu pareja Y eso te va a romper el corazón Es como que hay un dolor Muy muy interno dentro de ti Y eso te va a llevar A una separación Se separan los caminos De una situación De una persona Algo se separa de tu vida Se marcha ¿Por qué? Porque te vas a enterar de eso Es una verdad muy dolorosa Que te va a dar también Esa claridad emocional Pero te va a hacer daño al corazón Por eso tienes que reflexionar Reflexionar ante Qué es lo que te estás enterando Si llega ese chisme a tu vida Pues no lo creas De la noche a la mañana Sino busca el porqué Qué es lo que ha pasado Si es cierto Si es mentira Qué es lo que hay Por eso también te tienes que sentar A hablar de ello ¿No? Porque a lo mejor te enteras Pero si tú no lo hablas Con la otra persona Pues como que se queda ahí En el aire ¿No? Y el aire Pues mira El aire, el aire Y sigue Y que a veces la bola Se va haciendo más grande Y no es la verdad Entonces por eso tienes que sentarte A escuchar La versión de la otra persona Si es cierto Pues sí Te va a romper el corazón Y te va a doler Porque va a ser una verdad Que te va a doler Pero a raíz de ahí Vas a entender El porqué te está pasando todo eso Te van a romper el corazón Sí Vas a tener heridas Que sanar Sí Pero vas a entender El porqué Va a haber esa reflexión Y posiblemente Esa visión Se te amplíe Y no estés metido Tanto En ese En ese En ese problema En esa energía ¿Vale? Porque vendrá una revelación Ante ti Entenderás Y empezará Esa liberación Pero es que tienes Muchos miedos Mi queridísimo Scorpio Porque luego nos sale La carta de la luna La carta de Piscis Sí que estamos entrando En su mes Hemos entrado En el mes de Piscis Hemos entrado En el mes Por todo lo alto Con esa energía De la luna llena En Virgo Su opuesto complementario Que encima Le estaba dando Toda la luz La estaba iluminando Y entonces ¿Qué está iluminando? Pues está iluminando Tus miedos Está iluminando Esa verdad Que va a salir A la luz ¿Vale? Quizás ese chisme De la que te vas a enterar Esas habladurías Son ciertas Y van a salir A la luz ahora Y eso te va a producir Ansiedad Te va a producir Inseguridad Te vas a sentir Como que te han estado Manipulando Y eso te va a traer Un desorden Emocional Y claro ¿Qué quieres que te diga Mi queridísimo Scorpio? Pues vas a tener Que superar Todo eso ¿Por qué? Porque esos secretos Y esos chismes Que estaban ahí Escondidos Han llegado a tus oídos Y van a ser revelados Haz caso a tu intuición Haz caso a tu subconsciente Busca la respuesta Dentro de ti Y empieza A confiar En que puedes salir De esta Mi queridísimo Scorpio Aprende De esos ciclos Porque efectivamente Fíjate que nos sale El 9 de bastos Esta carta El 9 de bastos Vemos ahí Pues que sigue en pie Después de la lucha Efectivamente Has estado A la defensiva Te has sentido Vulnerable Has desconfiado Y quizás Has desconfiado Con razón Porque te estaba Dando pie Y al llegarte Ese chisme Pues ya Has desconfiado Del todo Y es normal Pero es que Estás cansado Mi queridísimo Scorpio Estás cansado Estás agotado Tienes un desgaste Tanto a nivel físico Como a nivel emocional ¿Por qué? Porque te han estado Dominando por un lado O por otro Toda esa energía Que se ha estado Moviendo en el aire Te ha consumido A ti Entonces Tienes que aguantar El tipo Sacar esa fortaleza Que hay Y hace dentro de ti Empezar a defenderte Empezar a hablar Y tomar Ese empoderamiento Que tú necesitas Para salir De ese Círculo Vicioso En el que te has metido Mi queridísimo Scorpio Así que adelante Y fíjate Que tienes que hablar Claro Porque nos ha salido La reina de espadas Y nos han salido Muchas espadas Y eso no significa Que estás mucho En la energía mental Estás dándole Vueltas Y vueltas Y vueltas Y vueltas A las cosas Cuando realmente Ya te lo están diciendo Las cartas Realmente Eso va a pasar Realmente Va a ser doloroso Pero realmente Has estado viviendo En un cuento Que no era real Vale Que no te llevaba A ningún sitio Vamos a ver Que más nos quieren Seguir diciendo Para ti Tus guías Tus ángeles El universo Muy bien Una cartita para Scorpio Fíjate Ya se quiso voltear Si esta lectura Mi queridísimo Scorpio Fíjate Salieron dos Así que te las dejo Te está gustando Y está resonando contigo Pues te agradecería Que te suscribieras Que le dieras a un like Que lo compartieras Porque haciéndolo Pues me haces muy feliz Y me ayudas A seguir subiendo Pues todas estas lecturas Que me encanta Compartirlas contigo Mi queridísimo Scorpio Muy bien Fíjate que panorama Se nos ha quedado En la mesa Muchos números Y en la base La carta número 38 Mira como que vemos Ahí una persona Meditando Y conectándose Con el universo Con el tercer ojo Y que te dicen Posibilidades infinitas Tienes un montón De posibilidades Al alcance de tu mano Solamente que no las estás viendo ¿Por qué? Porque estás enfocado En lo que no tienes Que estar enfocado Mi queridísimo Scorpio Que es como salir De esa situación En la que te has visto Envuelto o envuelta Salir vas a salir igual Porque no te queda otra Que salir Porque si no sales de ahí Vas a seguir metido En ese círculo Y no te va a llevar A ningún sitio Nada más que hacerte daño A ti mismo Entonces toma la decisión correcta Tienes un montón De posibilidades Encima de la mesa Solo tienes que saber Cuál elegir Y cuál es la que tú necesitas Para ti Para emprender ese nuevo camino Dejar atrás Todo lo que ya no quieres Y empezar a enfocarte En lo que sí quieres Y deseas Superar todos esos miedos Y toda esa ansiedad Y esa inseguridad Que se Dejarla de lado ¿Vale? Y que esa confusión Desaparezca Porque mira Nos sale la carta número 13 Para mucha gente El número 13 Es un número de mala suerte Para mí no Para mí es un número Que atrae la abundancia Y te dicen Sentir el mundo Tienes que sentir Ese mundo Que hay dentro de ti Ese mundo interno Que tú tienes Y que no estás mostrando Porque te tienen como Atado ¿Vale? Es como La imagen que me viene a la cabeza O que me están mostrando Es como cuando Te tienen cogido Ahí Y que no te pueden soltar Bueno A pocas palabras Buen entendedor Las entiende ¿Vale? Entonces Es como que te tienen Ahí cogido así Y agarrado Mejor dicho Y no te sueltan ¿No? No te sueltan Esa es la imagen Que me viene Y tienes que sentir Ese mundo Que tienes dentro de ti ¿Por qué? Porque todo ese mundo interno Es maravilloso Solamente que tú No lo estás viendo Porque luego nos sale La carta Del cuentacuentos Mira Un cuento fantástico Te están diciendo ¿Y quién es? Pues Spinocho Mi queridísimo Scorpio Te estás contando Un cuento Tan fantástico Que ni siquiera Tú te lo estás creyendo Así que mira Mira a ver Qué cuento Te estás contando Porque ese cuento No te va a llevar A ningún sitio Nada más que sentirte Más Más Y más Más Vulnerable Más Más Y más Miserable Por decirlo De alguna forma Sé que estoy siendo dura Pero es lo que me viene Entonces yo te lo digo Es como que Necesitas Dejarte de contarte De todos esos cuentos Ya Ya Se acabó Porque mira Nos vuelve a salir El número 3 O sea El 3 va a ser importante Porque fíjate El 13 El 35 El 38 Y el número 3 O sea El 3 sigue estando En tu vida El 3 representa La triada Representa el nacimiento La vida y la muerte Es como que algo Nació Le se ha dado vida Y ahora tiene que morir Y tiene que morir Porque nos ha salido El 3 de espada Nos ha salido La carta de la luna Nos ha salido El 8 de espada O sea Algo va a morir Pero tienes Que mirar Todo lo que hay A tu alrededor Y sacar esa fortaleza Y seguir de pie Porque llevas Mucho desgaste Y eso te ha producido Inseguridad Y te ha producido Desconfianza en ti Por eso tienes que agarrar Otra vez la confianza De nuevo Y que te dice La máquina del tiempo Esta carta Viene a decirte Mi queridísimo Scorpio Que resetes Es momento de resetear Es momento de ver Como narices Has llegado A donde has llegado Que es lo que has hecho Para llegar Donde ahora estás Y no quieres Que es lo que has hecho Que decisiones Tomaste en el futuro Mira a ver Que decisión Tomaste en el futuro Y vuelve Atrás Para redirigir Esa energía Vamos a ver Que más nos quieren Seguir diciendo Para ti Tus guías Tus ángeles El universo Muy bien Una cartita para Scorpio Por favor Recuerda que son Lecturas generales Así que agarra Lo que más te resuene Y el resto Deja que el universo Se lo lleve Muy bien Vamos a ver Mira 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 Otro reloj El reloj de arena Y que te dicen El momento presente La carta número 34 Seguimos con los treses El momento presente Y vemos un reloj de arena Y mira como cae la persona No sé si se aprecia Por el reloj de arena O sea Está cayendo Y que te dicen Regresa al momento presente Haz de él un amigo Y observa Lo mejor que hay en ti Efectivamente Que es lo que yo te estaba diciendo Cómo has llegado Hasta donde estás ahora Qué es lo que has hecho No piensas en el futuro Sino piensa Cómo has llegado Hasta aquí Hasta ahora Hasta el ahora Hasta el momento presente Cómo has llegado A esa situación Cómo has llegado A esa energía Mi queridísimo Scorpio Eso es lo que tienes Que mirar ¿Para qué? Para que luego en un futuro No volver a repetir Los mismos pasos ¿Por qué? Porque si no lo haces No se te abrirá esta carta La carta de la abundancia La carta número 1 Y que te dicen Siente que te mereces lo mejor Sin condición alguna En contrapartida Siente que te mereces Todo lo mejor Lo mejor de tu vida No sientas que Que eres desgraciado No sientas que No vales para nada No sientas que No te sientas vulnerable Al contrario Siente que eres capaz Que eres un guerrero Que eres capaz De conseguir lo que quieras Que eres capaz De superar tus miedos Que eres capaz De enfrentarte A todo eso Que se te ha presentado Ahora en la vida Que eres capaz De hablar claro Y de tomar La determinación correcta Que eres capaz De usar tu inteligencia ¿Para qué? Para llevar las cosas A tu terreno Y con toda esa firmeza Estar aquí Y decir Aquí estoy yo Volver a recuperar Tu energía Vamos a ver Que más nos quieren Seguir diciendo Para ti Mi queridísimo Scorpio Tus guías Tus ángeles El universo Muy bien Una cartita para Scorpio Por favor Vamos a ver En la base Fíjate En la casa Mi maravilloso casa Mis registros acásicos ¿Qué te dicen? Eres un maestro espiritual Tienes la habilidad De aconsejar A otras personas Y ayudarles A activar Sus dones espirituales Y su divina Misión en la vida Eres un consejero A nivel espiritual Un maestro espiritual Entonces ¿A qué estás esperando Mi queridísimo Scorpio? Es cierto Que eres un maestro De maestros Pero solo tienes que querer Quizás tus guías Tus ángeles El universo Tus registros acásicos Te están enviando señales Y ya no saben Cómo hacer Lo que ya te envían Hasta ese chisme Hasta esa habladuría Hasta ese rumor Para abrirte ya los ojos De una vez Y que tomes esa decisión Porque ellos juegan a eso ¿Vale? Juegan así Entonces Ahí los tienes Te están diciendo Que eres capaz De conseguir lo que quieres Porque eres un maestro A nivel espiritual Porque luego nos sale La carta de místico Y que vemos ahí Un unicornio Y que te dicen Sigue adelante Y no aceptes Un no por respuesta Surgirán soluciones milagrosas Tienes que seguir en pie Tienes que seguir adelante Y no aceptar Un no por respuesta Él no voy a poder conseguirlo No voy a poder tomar La determinación ¿Cómo voy a poder decir Eso es imposible? No voy a superar Estos miedos De este dolor Nunca me voy a superar Nunca digas no Tienes que decir De este dolor Me voy a superar Soy mucho más fuerte Que esto Voy a conseguir Todo lo que me proponga Voy a seguir en pie Eso No permitas Que un no te frene Mi queridísimo Scorpio Porque luego Nos sale la carta de Ariel Y que vemos ahí Una vez Fénix Resurgiendo De sus grandes cenizas Y que te dicen Nuevas experiencias Psíquicas Y espirituales Cambian tu forma De ver el mundo Y a ti mismo Haz que tus dones Espirituales Discurran por el estudio La plegaria Y la meditación Ahí lo tienes Mi queridísimo Scorpio Yo no me lo estoy inventando Lo están diciendo Las cartas Necesitas resurgir Como una vez feliz También meditar Meditar muchas cosas Quizás Pues tengas que practicar Un poquito de meditación Para volver a reconectar Contigo Con tu energía Pero ahí te lo están diciendo Nuevas oportunidades Se te van a presentar Así que adelante Mi queridísimo Scorpio Vamos a ver Qué más nos quieren Seguir diciendo Los dijes Los dijes Son iniciales Letras y signos De personas Que están en tu vida Que pueden aparecer O que se marchan Pueden ser nombres Apellidos O synónimos O apodos también Pueden ser Mira me viene Quique Me viene Esther Emilio Yomaira Ahí lo tienes La letra La Q La E Y la Y Agárrenlos Solamente si les resuena Por favor La Q La E Y la Y Y los signos Que nos han salido Pues fíjate El signo de Tauro Un signo de Tierra Y el signo de Sagitario Y el signo de Sagitario Tu opuesto complementario Que es Tauro Y Sagitario Un signo de Tierra Un signo de Fuego Ahí lo tienen Agárrenlos Solamente si les resuena Por favor Tauro Y Sagitario Muchísimas gracias Muchísimas gracias Mi queridísimo Scorpio Suscríbete Dale a like Compártelo Que ya sabes Que me ayudas muchísimo A seguir subiendo Todos estos vídeos De verdad De corazón Gracias 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 Por todo tu apoyo Por todo tu cariño Y de corazón Deseo Que esta lectura Se manifieste para ti Que sanes todas esas heridas Que empieces a ampliar Toda esa visión Porque grandes cosas te esperan Que hables claro De una vez Que sigas en pie Y que dejes de contarte Todas esas películas Supera tus miedos Porque en el momento En que lo superes Todo el universo Se alineará Para darte realmente Grandes beneficios Y abundancia Que pases una feliz semana Y nos vemos Muy pronto